Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV, estamos en Day of Infamy Con las SS, aunque esta hay una mezcla de unidades bastante interesante Tenemos que defender la línea entre los americanos, este es el Rage Swall Y un tonto me ha atacado a mi, vale, en fin Cuando la gente es tonta Vale, tenemos que defender esta zona De un ataque aliado Y yo es que tengo el rifle de francotirador, pues me voy a intentar meter en una trincherita o algo, a ver si la suyo Por ahí van Por ahí va otro Oh, que no tengo balas Cuidado que vienen Vamos a ponerlos a cubierto ¿Vos veáis esa bala? ¿A dónde he venido? Vale, viene un Stuka o algo Uy, artillería enemiga Están bombardeando con humo, tío Oh, incendiarias Mierda Mierda Oh, menos mal que me he quedado yo por aquí, macho, aguantando Eso es por mirar al suelo Uy, uy, uy Madre, madre Están pidiendo un ataque de artillería Me vienen, me vienen Él se me acaba de salvar la vida Madre mía Me abre cuantos se acaban de avanzar Joder, macho, me has tema que tal la posición del perro tirado Tío, que no había ganado el humo Casi me quema el culo ¿Dónde estáis? Bueno, ahí por detrás Por ahí había uno Por ahí hay otro Venga, asomaros, que no creo Mierda Mierda, están ahí No sé si fiarme en que mi equipo me cubre bien Por eso le dan la cadera Y no le he matado Cuidado que por ahí detrás viene gente Vamos a coger munición De momento estoy aguantando bien la defensa con el francotirador Dios, pues sí De aguantar bien, que me han abierto el culo Puedo coger una mira de aumento por cuatro La correa también para ir mejor La secundaria es de un mismo explosivo Puedo llevar granadas de humo No me interesa, tío Y si cambiamos de táctica Es que un MG-42 puede ser muy bestia MG-34 O la FG Vamos a coger una FG Con correa Me quito la granada de humo Le ponemos una granada potente Pero si yo le he dado a esa clase de soldado, tío A aplicar Y me ha puesto como Un infantryman Y hemos perdido la posición Me han matado a mí y hemos perdido la posición La hemos perdido, pero bien Madre mía, los invaden Pues ahora, sí que era un buen sitio ahora este para el francotirador Un puente, tío Creo que era para la próxima que muera Me vuelvo al francotirador otra vez, eh Un puente es un buen sitio Muy buen sitio Además, mira Le puedo poner cerrojo recto ahora Al este Pero descarado además Y con munición aquí Bombarderos aliados Creo Están arriba, están arriba Vienen pero arriba He salido un ingeniero He salido un ingeniero Me quemó el culo Me han quemado Me han quemado Ha sido mala suerte Encontramos lanzallamas Ha sido mala suerte El Panzerrager 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 Buah, ahí hay que reagruparse Madre mía Bueno, sí, para que salga alguien El puente todavía lo están defendiendo Aunque el francotirador Con el cerrojo De momento, francotirado con cerrojo Cuando haya que retroceder En ese momento En ese momento Que haya que retroceder Pues ahí ya Ahí ya sí Me pillo ya el pan Va a la última fase Tenemos dos ametralladoras Cubriendo Vale Vale Hemos defendido con éxito Hemos ganado Perfecto Partida ganada Defendida con éxito En el Rage Stack Focuset Me he cargado El máximo número de gente Con miras De francotirador Supresiones 39 Me han dado supresiones Tío, he hecho 39 supresiones Cágate tú 39 supresiones Bueno, ahí voy Con el camino De con este ejército alemán Subir al rango 3 Que dan bastante Que dan bastante Con el francotirador Podemos elegir mapa Estamos con la campaña alemana La gente Vota Creta Bastogne Comachio Salerno No sé cuál votar Han votado todos Creta Irnos a la isla de Creta Nos vamos para Grecia Nos vamos para Grecia En la siguiente misión Vale, aquí hay que atacar Ataca 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 El Panzer Strike Si puedo me lo pillo Porque aquí hay objetivos Que destruir Lo pasa en la MP40 Puede ser buena Pa' cortas Pa' largas Pa' largas Va a ser chunga Voy metiendo un chiclecillo De estos Vamos a ver Penge el Panzer Se re mola Porque es que aparte De cargarse objetivos Si tenemos la suerte De pillarle a alguien Que no sé si se estará pillando A mi voz Porque se pilla la cámara Mientras carga la partida Oh, mira División Fallschirm De paracaidistas No las tengo desbloqueados Tío, los quiero Vale, puedo ser Bermas normal Infantería Oh Africa Corps Africa Corps Vale Panzer Jagger Lo que pasa es que me hace gracia Porque mira Unos llevan Un camuflaje de un tipo Y en los otros no Pero bueno Carabinier No, no quiero un carabinier Ni la pistola Quiero Va, que tengo que llevar El carabinier Por cojones, tío Pero no puedo llevar La MP40, tío Cartuchos de recarga De munición Pues entonces fuera esto Chaleco Y listo Me quito el cuchillo Solo me puedo poner la correa A ver Pues sí Pues nada Le pongo la correa también Vale Mi equipo ya empezó a atacar Vale, vale Vale, el enemigo En el flanco derecho Vale, ahí he limpiado Unos poquitos Se han cargado mi equipo El chaval ese Hostia, hostia Vale, esto va a ser Va, me voy El primer objetivo Se le ha cargado Bueno, nuestro siguiente objetivo Tiene que ser Capturar esto Y ya lo tenemos Estupendo Este equipo va bien Me está gustando Oh, Dios Que nos han pillado Por las tras Madre mía Que nos acaban de pillar A medio equipo Por la espalda Un tío Y nos ha quemado el culo A todos, eh Al menos a mí Y a otro Se ha cogido Mi lanzacohetes Y lo está usando Este se ha puesto A cubrir aquí Una metralleta Si capturan Esta iglesia Puedo salir yo Vale, al autista Armado Se le han cargado A este Mateo 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 Le han volado La cabeza Con una escopeta Mira, quedéis vosotros Dos, chavales Pero desplazaros De sitio Como veros No os quedéis juntitos Que os van a matar Los dos juntos Vale, la han capturado Podemos salir A ver, que me gustan Los uniformes Son un poco horteras Pero me molan, eh Voy a seguir a este Creo que tenemos que Capturar ahora El objetivo delta Está muerto Ahora sí Por cualquier caso No pasaban las balas Claro, lo que me hace falta Es el peine de recarga No me tiré Una piña El bastardo, eh No, no, no Así me finé en el culo Vale, vale Vamos a entrar Vale, estamos capturando Buah, tío Les tiro un pan Es red por la puerta Y nada Mala suerte Bueno Bueno, volvemos a empezar El ataque No sé si puedo Cambiarlo ya Esto ¿Por qué no puedo Coger otro arma, tío? Si cojo un Panzerfaust Sí puedo Vale, es por el peso Pues voy a llevar el Panzerfaust Me voy a llevar el Panzerfaust Panzerfaust Macho, hoy voy con la MP40 Más, llevo equipo ligero Y mi tío corre bastante Vale, mi equipo ya ha volado esto Vale, hemos capturado la siguiente Cuidado, que vienen aviones Y no me fío yo Bueno, vamos a ver Vale, un suministro nuevo Madre mía Que me han tirado un pepino Me han tirado un pepino Yo creo que me han dejado sin piernas Vaya tela Vale, ahora si puedo llevar el Panzerfaust A ver si puedo cambiar al Carabinier Con Bayoneta, no Cerrojo Cartuchos Ahora le puedo poner todo Ahora Ahora voy hasta arriba Secundaria no puedo Explosivo 2 Bueno, de momento va bien esto Va bien, va bien, va bien Vale, lo están capturando Y este se ha puesto aquí una metralladora Va a cubrir de maravilla Y este aquí en la puerta Lo tienen hecho, lo tienen hecho Aquí este se está sincronizando Con el otro con la radio Para atacar ahí abajo Perfecto Pero por qué no le has disparado Pero por qué no le has disparado Tío Ahí está Ahí está Ahí está Me lo he cargado el objetivo Me lo he cargado Me lo he cargado Pero viene el objetivo Vaya Me he metido allí Un Panzerfaust De estos Vale, van a tirar Artillería allí Madre mía Aquí se ha encargado De la metralladora Uh, vale, vale, vale Lo he visto No me queda munición En el Panzerfaust Vamos a esperar Que el ataque de artillería Aliado termine Y me mata, tío Y me mata, tío A Pocajarra apuntándole No me jodas, macho Pues nada, MP40 Y a tomar por culo, tío Va a ir de cerca Acabo antes Hay que tomar este fuerte No sé si es la última parte del mapa Creo que sí Pero quítate de ahí Que le van a matar Se van a quedar sin munición Seguir avanzando Tenéis que seguir avanzando Chicos Por la escalera Por la escalera Bueno, el otro se ha caído Y la han matado Se la tiene que hacer este solo Se la tiene que hacer este solo Está el chaval solo Ensangrentado Y con un bugazo de la cámara Que parece que lleva una mezcla Entre gorra y casco puesto Ahora, el problema es que está Todo el equipo enemigo en el fuerte Tiene que limpiarla para capturar Madre Y queda un minuto y pico Para que la capture Y no puede capturarlo Tiene que limpiarlo Estaba clarísimo Ataque fallido Espero que os haya gustado esta partida Señoras y señores Ya sabéis Darle like es gratis Hasta la próxima ¡Gracias!